Estamos Camino Alagro, desde el municipio de Puerto Carreño, en el departamento del Bichada, Colombia. Estaremos llevando para ustedes el Festival Internacional La Palometa de Oro, una muestra de la expresión cultural musical de esta apartada región de Colombia. Así, y acompáñenos. ¡Gracias! El Festival Internacional de Música Llanera La Palometa de Oro tiene sus orígenes en Puerto Carreño, municipio capital del departamento del Bichada. En el año 2000 fue creado e institucionalizado mediante acuerdo de la Alcaldía Municipal. A partir de ese año y hasta la fecha no se ha interrumpido el evento, por el contrario, cada vez crece en organización, en disciplinas y en delegaciones participantes de Colombia y Venezuela. Muchos de ellos, de manera muy difícil y sorteando toda clase de dificultades, asisten para darse cita con sus mejores artistas a este compromiso de alta competencia por las características del sertaje. Por la diversidad de géneros y disciplinas que maneja, se cataloga como el más grande e importante festival infantil de música llanera del mundo. La gran mayoría de delegaciones llega a través del puerto sobre el río Orinoco. Los niños llegan acompañados por sus padres o representantes que velan por su seguridad y cuidado. Por parte de Venezuela, se tuvieron las representaciones de los estados de Amazonas, Araguá, Bolívar, Apure, Cogedes, Miranda, Carabobo, Guarico y Delta Macuro. Por Colombia, estuvieron representaciones de los departamentos del Bichada, Meta, Arauca, Cazanare y Guainí. Nos encontramos aquí en el puerto de Puerto Carreño, recibiendo las delegaciones de Venezuela y nos acompaña Rafael Macero. Y con él vamos a hablar de dónde vienen. Rafael, ¿dónde vienen? Venimos de exactamente el estado Miranda, de la población de Charayá, de los Valles del Tuiz. Bueno, cuéntenos, ¿eso cuántas horas está de aquí? Está aproximadamente entre 12 y 14 horas. O sea que están viajando desde la madrugada. Desde ayer en la tarde. Ajá. Desde ayer en la tarde llegamos esta mañana al puerto de Burro. Bueno, ¿cuántos niños traen? Este año traigo 12 niños. ¿Y en qué modalidades vienen? Traigo baile en las dos categorías A y B. Traigo canto, declamación, el instrumento maracas. Traigo un invitado especial que ganó el año pasado primer lugar en Vos Pasajes. Y traigo el grupo base también. El grupo base que va a acompañar tanto a los niños de mi delegación como los niños de otras delegaciones. Bueno, Rafa, bienvenidos a Colombia y mucha suerte. Muchas gracias, pues. Igual. La Escuela Marcelo V del Estado Miranda está... ¡Presente! La Palometa de Oro es una integración de dos pueblos hermanos, el venezolano y el colombiano. En este evento los niños participan bajo diferentes modalidades como el canto, baile, bandola, arpa y maracas. Como actividades lúdicas, paralelas al festival, los niños hacen recorridos turísticos por el municipio para apreciar su belleza natural a orillas del río Orinoco. El nombre del concurso musical se deriva de un pez llamado palometa que se encuentra en la cuenca de la Orinoquía. Se organizó dentro de las actividades del festival el primer concurso de pesca infantil con el fin de sensibilizar y dar a conocer a los niños la importancia de esta especie en el río. Se tuvo la colaboración de la Armada Nacional, el municipio, la gobernación, los pescadores locales y la organización del evento. Todos estos estamentos colaboraron con el transporte, alimentación e hidratación de todos los concursantes y sus acompañantes. El Instituto Colombiano Agropecuario ICA jugó un papel muy importante en la pedagogía, organización y premiación del concurso. Me acompaña el ingeniero pesquero Edwin Lacera de ICA, con quien vamos a hablar del tema del concurso de la palometa de oro. Bueno ingeniero, cuéntenos, ¿de dónde nace esta propuesta del concurso de pesca? Bueno, la iniciativa es que el ICA viene fomentando el incentivo de la actividad de pesca y estamos buscando la sensibilización de la comunidad para la protección del recurso. Hicimos un trabajo, un diagnóstico de la actividad de pesca deportiva en el departamento, en el municipio, y eso arrojó de que dentro de los resultados está que la actividad cultural del municipio, del departamento, está involucrada con el recurso pesquero. Entonces miramos ahí pues la posibilidad de hacer un trabajo pedagógico con los muchachos, con los niños, y fue así como le pasamos la propuesta al señor alcalde, buscando pues de que se hiciera un evento en donde los niños pudieran participar, se va a desarrollar pues la actividad, o el primer concurso juvenil de pesca deportiva, la palometa de oro. Bueno, pues con eso buscamos integrar tanto a los niños, a estudiantes como a profesores y como a pescadores artesanales en la protección del recurso y que la norma pues que está estipulada se pueda cumplir. Bueno, esa iniciativa pues está muy buena, lo felicitamos y esperemos que los niños pesquen bastante ahora. Sí, pues la idea es que pues ustedes nos acompañen y viremos a ver que los niños salgan con sus papás, con algunos profesores y con los pescadores artesanales a la actividad que vamos a realizar aquí en la desembocadura del río Vita. Ojalá pues que a los muchachos les vaya bien con esa actividad. Lo importante del Festival de la Palometa de Oro es que es la socialización de resultados de procesos de formación musical en los cuales yo me encuentro involucrado a través de la División de Música del Ministerio de Cultura. Yo hago parte del equipo formador a docentes de la Orinoquia colombiana y me encuentro con gran sorpresa del semillero que hay en este municipio, un poco distante de la capital de la República y de las otras capitales del departamento del Llano. Encuentro que hay gran semillero, por ejemplo, de vandalistas. Es la primera vez que encuentro una gran afluencia y presencia de niños vandalistas. No es muy fácil encontrar en municipios del Llano esa generación de tantos alumnos de vandola. Encontramos también la maraca, que es un instrumento para algunos elemental, pero yo sé que no es elemental. Por más sencillo que lo veamos, digamos que alguna gente dirá, no, esto no es complicado aprender o tocar. Pero llegar a dominar un instrumento, la idea es que el instrumento no lo domine a uno, uno llegar a dominar el instrumento. ¡Suscríbete al canal! 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 Es muy importante y valioso ese trabajo que se hace con los niños. Y juntos como hermanos podemos vivir. Gracias. A nivel nacional, pero a nivel internacional nosotros nos damos el lujo que entre Colombia y Venezuela a través de la música tenemos una integración que a veces ni siquiera los presidentes o los políticos encuentran los caminos para lograr una integración a nivel político, a nivel económico. Sin embargo nosotros sí nos damos el lujo de que haya una movilidad digamos casi que libre entre Colombia y Venezuela a través del llano colombo-venezolano y teniendo como un instrumento como ese lenguaje de la música de los llanos de Colombia y Venezuela.